Hola, bienvenidos. Ingresamos en Pensar Economía con Ricardo. Hoy para hablar de un tema que a todos nos duele, a todos los ciudadanos, sobre todo cuando hay que ponerse, cuando hay que pagar, que son los impuestos. ¿Y qué va a pasar en Uruguay con los impuestos? Sí, impuestos es un tema que en lo que tiene que ver con Estados Unidos, con esta crisis casi de falta en Estados Unidos, estuvo en el centro de atención. El presidente Barack Obama, que quería poner más impuestos o quitarle exoneraciones impositivas a los ricos, no pudo y al final tuvo que... Había una presión de los republicanos muy fuerte porque la política de Bush fue contraria. Exactamente, tuvo que doblegarse y el paquete fiscal que salvó, entre comillas, a Estados Unidos de entrar en default o en cesación de pagos, básicamente es un recorte del gasto estatal, de las Fuerzas Armadas a los gastos sociales, pero los impuestos no se tocaron. En Estados Unidos hay un movimiento fuertísimo antiimpuestos, digo, a la baja los impuestos, que obviamente no se ve en Uruguay, pero que, bueno, marca claramente en algunos países están, digo, al máximo de lo que consideran que pueden pagar. En Estados Unidos hay una política de los republicanos claramente a favor de beneficiar a sectores más ricos, lo cual es bastante cuestionable, pero bueno, finalmente Obama no pudo contra eso y ante la fecha Arime tuvo que claudicar. Acá en Uruguay, como estamos viendo en la primera gráfica, vemos que hay una presión tributaria en ascenso en los últimos, esto es del año 1998 al año 2009, que son las cifras oficiales de la DGI, y esta presión tributaria no es solamente los impuestos de la DGI, sino también lo que son las tasas y contribuciones, por ejemplo, de la seguridad social. Estamos hablando que en el año 2009 llegó a casi 32% del PBI la presión tributaria, o sea, lo que recauda la DGI, lo que recauda el EPS, otro tipo de tasas, es un monto importante. Los impuestos son los cilindros azules, azul y violeta, eso es lo que son impuestos de la DGI que está cerca del 20% del PBI. Lo que recauda la DGI por año representa la quinta parte de lo que produce el país. Una recaudación que ha ido, como se ve, en ascenso, tanto lo que tiene que ver, en los últimos años ha ido más en ascenso las contribuciones a la seguridad social que los impuestos propiamente dichos. En el medio, a partir del año 2007, recordemos, empezó a regir la reforma tributaria. Ahora vamos a ver la evolución del IVA y de los impuestos sobre la renta o el trabajo. Hay que diferenciar, para alguna gente el impuesto a la renta de las personas físicas es el impuesto al trabajo, para alguna gente es estrictamente el impuesto a la renta. Pero bueno, acá en esta serie tenemos, si se acuerda la gente, del IRP, el impuesto a las restribuciones personales. Y como vemos, lo que tiene que ver con los impuestos indirectos, como el IVA, representan de ese casi 30%, o de ese 20% que representan los impuestos del PBI, los impuestos indirectos representan el 10% del PBI. El IVA representa un poco más del 10% del PBI. Ha ido creciendo, como vemos, de un 8%, bajó durante la crisis y ahora está por encima del 10% del PBI. Si tomamos solamente la recaudación de la DGI, el IVA por sí mismo explica habitualmente entre 50% y 53%. O sea, la reforma tributaria tenía como eje tratar de bajar un poco los impuestos indirectos, con el IVA e el DIMESI como principales exponentes, pero creo que el IVA como principal exponente, y hacer aumentar los impuestos directos. Los impuestos como el impuesto a la renta de las personas físicas, como el impuesto a la renta de las actividades empresariales. Pero vamos viendo que ese impuesto a la renta está creciendo. A partir del año 2007, esos impuestos directos, los que son los cilindros de color violeta, pero obviamente están en un nivel muy bajo respecto a los impuestos directos y nadie pensaba que pueda haber, ni nadie puede pensar que pueda haber un cambio relevante en muy poco tiempo lo que tiene que ver con impuestos directos o indirectos. La tasa del IVA en Uruguay sigue siendo elevada y la tasa del impuesto a la renta de las personas físicas está en un nivel relativamente elevado según algunos patrones internacionales, según los países que pagan más impuestos, como vamos a ver más adelante, no es tan elevado. Una cosa que hay que ver es que la posibilidad de imponer más impuestos, obviamente, que eso decirle a la gente, ya que casi que miran mal. O sea, hoy obviamente se está tratando de ver si se puede bajar los impuestos sobre las personas, sobre las familias, pero la recaudación del IVA estrictamente. Acá vemos en la línea roja el aumento en la recaudación del IVA, que ha ido ligado al ciclo económico, y estas franjas más chicas tienen que ver con el aumento del IVA gracias a la eficiencia de la EGI. Una cosa es cuando sube el impuesto, sube la recaudación del impuesto por el crecimiento económico, es obvio, la economía crece, se recauda más. Y también la EGI durante varios años mejoró su eficiencia, o sea, de alguna manera recaudó en lugares donde no se estaba pagando, eliminó o por lo menos minimizó bolsones de evasión, pero eso, de alguna manera, esa posibilidad de ganar recaudación por mayor eficiencia de la EGI, como se ve ahí, esos cilindros violetas, se va mesetando, se va moderando. Hay un momento que se hacía un tope. Claro, básicamente la ganancia en la recaudación del impuesto se da más por el crecimiento económico. Hoy por hoy, igual hay algunos bolsones de evasión, o por lo menos algunos sectores que todavía se sigue atacando y donde hay evasión, pero la ganancia realmente de impuestos va a estar ligada al crecimiento económico, claramente. Y acá vamos a ver un trabajo que se hace aquí, aquí en Uruguay lo hace el estudio Ferrer, es una comparación que se hace a nivel mundial y que partió desde Estados Unidos, que es cuántos días del año insume para un... o le cuesta a alguien, en promedio, pagar sus impuestos. Dice un trabajador, ¿cuánto le lleva a pagar todos los impuestos? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿cuánto cuesta? En el caso de Uruguay, en la medición del año 2011, la proyección del año 2011, lo que está en esa línea roja, hasta el 17 de mayo, del 1 de enero al 17 de mayo... Tenemos que trabajar solo para pagar impuestos. Solamente para pagar impuestos en promedio, estamos hablando obviamente siempre en niveles promedio, ¿no? Es una cifra que está en la mitad de tabla, de alguna manera. Si vemos, los suecos tienen que trabajar hasta el 20 de julio. Más de medio año los suecos trabajan para pagar impuestos. Recordemos, en Suecia hay impuestos a la renta de 50%, son altísimos. Y en el otro extremo vemos a Estados Unidos, justamente, trabajan hasta el 12 de abril, por lo menos tienen un mes más de ganancia para ellos, Australia con el 6 de abril, Corea del Sur con el 13 de abril, España el 1 de mayo, y nosotros Uruguay está el 17 de mayo. En el caso de Suecia, Israel hasta el 22 de junio, Suecia hasta el 20 de julio. Acá, primero, una cosa. Es clarísimo que los niveles de servicios públicos en Suecia, si lo comparamos con los niveles de los servicios públicos... Se ve ese dinero en cosas puntuales y impalpables. Exactamente. Entonces, uno a veces, como contribuyente, dice, bueno, si todo lo que yo contribuyo hasta el 17 de mayo se viera luego en políticas públicas para sectores que no tienen posibilidades de acceder a servicios de salud privado o ese tipo de servicios o algún tipo de contribución o una mejora real a la educación, ahí duele menos el impuesto. Vos, en Suecia, tenés casi dos veces más trabajando para pagar impuestos, pero te aseguro que vas a un sanatorio, a un hospital público en Suecia, o a un servicio público en Suecia, y da gusto estar, debe compararse con los mejores a nivel privado en Uruguay. Entonces, este estudio que hace Ferrer, obviamente, que tiene un dogma detrás, tiene una línea filosófica en cuanto a que consideran que la presión tributaria en Uruguay es muy abultada teniendo en cuenta lo que luego se devuelve al contribuyente a nivel de servicios. Y vemos que ha subido, desde el año 2009 trabajábamos hasta el 5 de mayo, el 2010 hasta el 13 de mayo, el 2011 hasta el 17 de mayo, y espero que empecemos a ir a... Vamos pagando cada vez más impuestos, más que claro. Cada día más de nuestro año es para pagar impuestos. Esperemos que a partir de 2012, por lo menos primero de mayo... En dos años hay que trabajar 12 días más para poder pagar la misma cantidad de impuestos. Exactamente. Entonces, vamos a ver, como decíamos, a partir del año 2007 hubo un cambio en los impuestos, una reforma impositiva, aplicación del impuesto a la renta de las personas físicas, una baja en las tasas del IVA, y este es un informe, es un cuadro del gobierno presentado en la rendición de cuentas, donde están los deciles, ¿se acuerdan? Que para dividir a la población por ingresos, se lo dividía en 10, el decil 1 es el más pobre, el 10 es el de mayores ingresos. Y ahí el efecto directo del IRPF, que es la línea que está en Rosado, dio una suba en el ingreso, una mejora en el ingreso, para el 80% de la población, para los primeros 8 deciles. Los que fueron afectados fueron solamente los 2 deciles más ricos, el 20% más rico de la población, y si vemos el efecto total de la reforma tributaria, casi que el único sector perjudicado fue el 10% más rico de la población. Yo a veces, no estoy en el 10% más rico de la población, pero me dicen, parece que te hubiera afectado, pero probablemente no. Pero bueno, básicamente el gobierno estima, en base a datos concretos y estadísticos, que la reforma tributaria tuvo una mejora en la distribución del ingreso, y una mejora en lo que es la redistribución del ingreso. ¿Qué se viene, Ricardo? Es el tema, porque todavía no se ha definido el impuesto al campo, que es una novela de capítulos, que casi todos los viernes o sábados vemos en algún diario, el lunes en el Consejo de Ministros se aprueba. Se define el tema del impuesto al campo. Por ahora no se ha definido. Lo que tiene que ver con el impuesto, los impuestos como el IVA, como el IRPF, te digo, a partir del 1 de enero sí va a estar efectivo, lo que tiene que ver con una devolución del IVA a los sectores de más bajos ingresos. A través de la tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social. Exactamente, que está ya implementado, o sea, ya está el canal, está la tarjeta, está la identificación de los beneficiarios, es simplemente tomar la decisión y hacerlo. Recordemos, el equipo económico, el Ministerio de Economía y Finanzas, y por eso hago la distinción, tiene la intención de bajar dos puntos la tasa básica del IVA, que hoy está en 22%, bajarla a 20% para las compras hechas con tarjeta. Con tarjeta de crédito. Con tarjeta de crédito o tarjeta de débito o algún instrumento que pueda ser formal. Y de alguna manera eso que estaba previsto para el 1 de enero del año 2012, por lo que hemos hablado con fuentes del Ministerio de Economía, no se llega al 1 de enero de 2012, se haría en la primera mitad, lo estoy diciendo todo como condicional, en la primera mitad del año 2012, porque todavía falta implementar acciones para ampliar el uso de estos instrumentos. Y además, hay un riesgo que vos podés tener, que cuando vos bajás dos puntos el IVA, el razonamiento es, al aumentar la formalización de la economía, aumentando el pago con tarjetas, supuestamente esa pérdida por los dos puntos, algo vas a recuperar. Pero no es siempre tan cierto. Yo he tenido diferentes versiones. Hay gente que dice, no, mirá que recuperás dinero. Y hay gente de la DGI me ha dicho, mirá que cuando se aplicó a lo que es restaurantes y hoteles, la baja de puntos del IVA por pago con tarjetas no se recuperó totalmente. Y estamos en un escenario mundial donde tener la mayor cantidad de dinero y perder la menor cantidad de dinero en recaudación es importante. O sea que esta rebaja de los puntos del IVA sería a partir del primer semestre para lo que es compras con tarjetas. Y en el caso del RPF, básicamente lo que va a haber de acá al cierre del periodo de gobierno, va a ser un aumento gradual en el monto mínimo no imponible, que hoy están siete bases de prestación y contribución. Es una base que va evolucionando de acuerdo a varias variables. Andan 15.000 y algo. 15.582 es hoy por hoy el mínimo no imponible para el IRPF. O sea, a partir de eso vos empezás a pagar IRPF. Va a haber una suba muy gradual de una BPC, estamos hablando de 2.000 y pico de pesos a lo que es plata de hoy, a lo largo del periodo de gobierno. Se considera que ya el monto mínimo no imponible del IRPF está a un nivel elevado y si se subiera mucho el monto mínimo no imponible, finalmente terminaría pagando una porción de gente o por lo menos se recaudaría una cantidad de dinero que enfrentándolo al costo de administración y de control del impuesto no sería de alguna manera rentable administrar ese impuesto. O sea que finalmente, por lo menos el Ministerio de la Comunidad está pensando en eso. Una suba muy gradual del monto mínimo no imponible. Ya hay deducciones por hijos, hay deducciones por núcleo familiar. Por ese lado no se está viendo nada, se quiere atender las finanzas públicas. Pero el tema es, para ir terminando, es si a nivel de centrales sindicales y a nivel de otros sectores del gobierno hay una intención de ir más por otro lado en cuanto a las modificaciones tributarias. Hay gente que dice, ¿por qué no bajamos más la tasa básica o la tasa mínima del IVA? Que hoy estaban 14% bajó a 10%. ¿Por qué no bajamos más? Que eso es el impuesto que pagan los sectores de menores ingresos. ¿Por qué no aumentamos más el monto mínimo no imponible y dejamos la tasa del IVA? Por ahora, por ahora, no hay señales de discusiones a la interna del gobierno sobre los próximos ajustes de la reforma positiva. Pero lo cierto es que la gente, probablemente a partir del año 2012, pueda ver, y en lo que resta del gobierno, una menor presión fiscal. Pero no hay que hacerse muchas esperanzas. Gracias Ricardo. Nos reencontramos con más temas aquí en Pensar Economía la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!